El Sentimenta y el Sabor Por primera vez desde el Gépsil Antonio Génis Y su pequeña Aline Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer Que tú y yo somos pasado Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro lado Hay mil veces que vas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Confídate de ese perdedor Y repíteme que yo soy mejor Que no le eres bien con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídate de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Dejas claro que aunque inténtelo No vas a querer No vas a querer El famoso Luigi Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con un poco pura comodidad Aburrida entre sus brazos Hay mil veces que vas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Dejas claro que aunque inténtelo No vas a querer La verdad es que ya no existo yo No sé Ya me enteré Música 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 Música